El viaje de Charo Calamaro, la hija Andrés y Julieta Cardinali, a Israel. Charo Calamaro, 16, quien mantiene un bajísimo perfil, compartió las mejores fotos de su viaje estudiantil a Israel. En su cuenta pública de Instagram, en la cual tiene más de 16 millas seguidores, mostró los mejores rincones de su viaje. La adolescente posó en Old Jaffa, uno de los barrios más antiguos de teléfono a Viv. La particularidad de este sitio turístico es que cuenta con muchísimas galerías de arte, teatros, museos y bares. Rápidamente el posteo recibió muchísimos likes y comentarios. Entre ellos se destacó el de su mamá, Julieta Cardinali, que escribió, Mi vida. Luego sus amigos halagaron la foto y aseguraron que la extrañan mucho y esperan su regreso al país. Charo Calamaro comparte su vida entre Argentina, donde vive su mamá, y España, país donde reside su papá. La adolescente suele viajar seguido y Madrid es, sin dudas, uno de sus lugares favoritos. Desde su cuenta de Instagram compartió las mejores imágenes de su estadía en el viejo continente. Lo que más sorprendió es el gran parecido a su mamá, Julieta. Ambas rubias, fanáticas de la moda y el arte. Sus postales en España fueron supero elogiadas por sus seguidores. Entre ellos estuvieron, Graciela Borges y Natalia Graciano. Qué bien te sienta Madrid, fue uno de los comentarios más likeados y fue realizado por Matías Martín. Fotos, redes sociales.